Se nos pide que usemos la relación entre exponenciales y logaritmos, para probar la regla de cero y exponente de identidad para lo siguiente. Observe cómo se nos dan dos ecuaciones logarítmicas. La primera ecuación logarítmica es la base logarítmica 8 de igual cero. Este es un ejemplo de la regla del exponente cero, a partir de logaritmos y exponenciales, que es la base logarítmica b de 1 igual cero, para b mayor que cero. Y la segunda ecuación logarítmica es la base logarítmica 8 de 8 es igual a 1. Este es un ejemplo de la regla del exponente de identidad, para logaritmos y exponenciales, que es log base b de b es igual a 1, nuevamente para b mayor que cero. Entonces, para demostrar o mostrar que estas ecuaciones logarítmicas son verdaderas, utilizaremos una relación entre exponenciales y los logaritmos, con una ecuación logarítmica, la base logarítmica b de x igual y, es equivalente a la ecuación exponencial, b elevada a la potencia de y es igual a x. Entonces, para escribir una ecuación logarítmica como una ecuación exponencial, necesitamos identificar tres partes. Necesitamos identificar la base b, el exponente y y el número x. Entonces, para el número 1, se nos da la base de registro 8 de 1, igual a cero. Esto es cierto, ya que como una ecuación exponencial, la base b es igual a 8. Y el logaritmo es un exponente y, por lo tanto, el exponente y es igual a cero, y esto debe ser igual al número 1, que en nuestra ecuación es x. Entonces, la base logarítmica 8 de 1 es igual a cero, ya que 8 elevado a la potencia de cero, sabemos que es igual a 1. Recuerde, cualquier número de regla que no sea cero, elevado a la potencia cero, es igual a 1. Otra forma de verificar la ecuación exponencial a partir de la ecuación logarítmica es comenzar con la base y trabajar alrededor del signo igual, que nos daría 8, elevado a la potencia de cero, es igual a 1. Y ahora para el número 2, tenemos una base de registro 8 de 8, igual a 1. Esto es cierto, ya que, como una ecuación exponencial, la base b es igual a 8, y el logaritmo es un exponente, y por lo tanto el exponente y es igual a 1. Y esto debe ser igual al número 8, que es x en nuestra ecuación. Entonces la base de registro 8 de 8 es igual a 1, ya que 8 elevado a la potencia de 1 es igual a 8. Espero que hayas encontrado esto útil.